¿María? Lo siento. María, lo siento muchísimo. Lo siento. Silvia. Papá. María. María. ¿Estáis por aquí? Silvia. Silvia. ¿Qué ha pasado? Llevo horas intentando localizaros. María. Silvia. Estoy orgulloso de ti, mi niña Por fin lo has hecho Y es hora de que volvamos a casa No sabes las ganas que tengo De meter mis dedos En tu prieta Tierna y deliciosa breva Cómo lo he echado de menos estos días Mi dulce niña Ahí está Bien húmeda Como a mí me gusta Ay Dios Qué diablos Silvia Qué coño has hecho Te odio No, no, no Nosotros estamos a los huevos Dejando a los huevos Dios ¡Me odio! ¿Estás orando otra vez? ¿Estás orando otra vez? ¡Me odio! ¡No haces nada de lo que yo te digo! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! ¿Lo quieres? Sí ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Quierta! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Idi! ¡Imprieta! ¡Fiezla! ¡Quierta! ¡Jean! Ibi! ¡No sé si... ¡Me odio! ¡Chau! ¡Las llamas! Gracias por ver el video.